Lo que dijiste, yo sé que ahorita ya van a quedar menos habitantes y a ti te va a tocar nominarme en algún momento. No quiero que te sientas mal por eso, o sea, mi amistad... Aleska sabe que la competencia está cada vez más intensa y el día de hoy se acercó a platicar con Mari Pili para tantear un poco el terreno. Y hablaron sobre las próximas nominaciones, pues Aleska le dijo que si ya se llegaba el momento de tener que nominarla, que lo hiciera y que no se sintiera culpable ni que pensara que ella se iba a enojar. Pero que Mari Pili le dijo que no, que no pasaba nada y que para ella era algo normal. Y fue ahí en donde Aleska intentó darle un cambio a la conversación, pues le recalcó que ella todavía no tenía pensado votar ni por Rome ni por ella, porque todavía tenía otras prioridades, dándole a entender que ella todavía no los iba a nominar para ver si Mari Pili le respondía lo mismo. Pero Mari Pili ya ha hablado con Rome y ya se dieron cuenta que Aleska está jugando a quedar bien con todos para que no la nominen. Y es por eso que Mari Pili ya no confía tanto en ella. Mi amistad no va a cambiar contigo, ni me voy a molestar contigo y quiero que lo sepas para que lo hagas tranquila. Esta semana te toca nominarme, hazlo tranquila, no te preocupes, no te preocupes por eso. Sí, yo sé que contigo no hay problema, sí, pero estamos llegando, mira, si aquí, cuando yo le dije a esta amiga, ¿sabes lo que iba a decir aquí? La menos que lo coge personal soy yo porque con todas las cosas que me han dicho y yo saludo a todo el mundo. No, y alguien que te dice, no te voy a nominar, después te denomina, ahí, sí, está bien. Nominar no voy a nominar, bueno, aparte de, y las veces que lo hice contigo fue por la estrategia del grupo, pero yo ya hablé que yo no quería volverlo. Ya yo no quiero hacerlo, o sea, ya yo no quiero hacerlo, pero ya eso es algo mío, eso no tiene nada que ver, es algo muy personal. Pero tú, que ustedes son nada, son dos, y le va a tocar nominar gente, la semana que viene, te toca nominarme, hazlo tranquila, tranquila. O sea, no te sientas mal, no sientas ningún compromiso o presión conmigo, no sientas que yo voy a cambiar contigo, no, cero, cero personal. Cero personal, ya lo que tú decidas es tu problema. La mosquita muerta, pues, esa suerte es mía. Pero, están jugando en estrategia del grupo y te toca hacerlo conmigo, quiero que estés tranquila. Obviamente yo, tengo mis preferencias y, y yo, yo sí tengo, yo sé, yo sé, yo creo que, yo sé si este fin de semana. Pero tú con eso, tranquila. Se va a llamar a ellos dos. Tranquila, mira, tienes que nominar tranquila. Bueno, acuérdate que las nominaciones cambian, mamá. Y yo creo que, si nos tiran al público, se van a ir dos o tres de, de agua. Porque acuérdate que si Lupillo tiene apoyo, tú no, porque tú tienes tu fan, pero los demás tienen al apoyo de ella, tú sabes quién. Tú lo sabes. Sí, sí. Pero eso, quería hablarlo contigo, para que no te sientas presionada ni mal conmigo, nada de eso. No sé, nunca me he sentido presionada ni mal. No, porque tú a mí no me has nominado, por eso lo digo. No, yo. Y tú cuando me miré en la cara, tú viste como yo hice. Oíste, tú viste que yo, porque es que, de verdad, de verdad que, mira, que a ti nunca ha subido, tiene que subir. Y quiero que sepas también algo, que yo a ti te trato bien porque tú me encajes bien, no para que no me nomines. Yo prefiero que me nomines, para que tú te des cuenta que mi amistad es leal. Pero yo no sé por qué lo que me dices, eso me siento hasta mal, porque yo nunca he dicho nada de eso. No, yo sé, pero por si acaso, porque a veces la gente puede pensar o decir cosas y es mejor aclarar. Y ese es lo que eres de la gana. Porque lo han dicho, entonces, mira, yo trato bien al que me cae bien. Sí, eso yo lo sé. No me importa si me nomino o no me nomines, es al que me cae bien y punto, y al que me nace. A veces se enfoca, bueno, porque yo te hablo y me dicen, tu amiga, y yo, bueno, sí, es mi amiga. Y ya. O sea. ¿Sabes cómo es esto? Es que, ya, 24 horas. Y lo que digan a mí no me importa. Eso. Ya quiero que lo sepas. Sí. Ya, este, limpie la estufa esa, porque también, si la dejan llena de grasa, y a esta le dije, pon, ponle una tapa a esa sartén, porque también, mija. Esto lo voy a botar. Sí, bota todo, bota todo. Yo he botado todo. Voy a botar lo que es y lo que es. Porque tú sabes muy bien que esto no es el almacén de nadie, es por eso. Ay, me botaron esto, pues, sácalo. Déjame ir a buscar el.